¿Qué tal amigos? Nuevamente mostrándoles cómo quedó el equipo que nos trajeron hace rato a revisión, más bien el día de ayer. Les mostraba hace rato que estaba dañada la membrana, que había que reemplazar el niple. Ahí ya está niple nuevo. Y obviamente calibrarlo. Ya está calibrado, ya está funcionando. Ahí tenemos ahorita que está cargado a 40 libras de presión. Vamos a abrir la manivela o la llave para desfogar el agua. Y calibrar, para que vean el arranque paro. Voy a pedir ayuda tantito para poder trabajar. Ahí está ahorita en 40 libras de presión. Y ahí está cayendo la presión. Y cuando llegue a 20, debe de encender el equipo. Ahí está. Enciendo el equipo. Y al llegar a 40 libras, debe de parar automáticamente. Ahí está. Listo amigos, que estén muy bien. Seguimos pendientes. Adiós. 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 Adiós.